Una buena tarde para quienes van a tener la dicha de visualizar este video, esta grabación que estamos llevando acá, nos encontramos en el predio o en el lugar, yo creo que todavía se recuerda en verdad, donde estaba antes, era un campo pequeño, ahora ya se está llevando a cabo la ampliación, ellos ya llevan varios días trabajando, esto llega gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes, como también de ellos acá, pero mayormente ellos les agradecen a ustedes por la colaboración que han dado para esta ampliación, ya que se puede observar el trabajo que están realizando, porque aún no está hecho, vamos a observar, todavía está la máquina, ahí está el camión, que son los que están ahora sacando lo que es la tierra, ya más adelantito, uno de ellos quienes están coordinando, viendo el trabajo acá, les va a ir indicando, les va a ir explicando, verdad, las ampliaciones correspondientes que se están haciendo a este campo, ya que sin lugar a duda, es una gran bendición, porque desde el sector 4 es donde se puede observar este predio y esta ampliación, porque antes solo era pequeño, solo era quizás para pocos jugadores, o si venían 11, 11 cada lado, ahí se podían amontonar, verdad, y le voy a dejar el tiempo a Dagoberto para que él les vaya indicando, dando las características de cómo está estructurado, cómo viene trabajando. Una buena tarde, por la hora que van a ver este pequeño imagen, donde les va a llegar seguramente a todos los primos, y a todos los que hacen el esfuerzo para hacer la lucha, lo planificado del campo, y estos serían los detalles en donde lo están viendo, antes solo jugábamos 5-5 para mi fútbol, pero hoy no, eso ya se está haciendo una realidad, realmente las imágenes lo estarán viendo, en donde precisamente ahora ya el campo, tal vez un 100% no va a llegar a sus medidas, pero un 90% sí, y en donde ya las imágenes lo vamos a dar, en donde para abajo, si la cámara se los va a enviar, en donde el lado de abajo, como lo ven, en donde está todo el relleno, es la parte en donde, poniente, en donde está la parte de la iglesia, y también en donde va la parte del rachuelo que pasa por abajo, seguidamente pues la cámara va girando, donde está, está en, en donde la tía Priscilia, y en donde las imágenes les lleva, donde está el carro, que ya, ya son, eh, diámetro, de algún 90% del, del campo en lo que se necesita, para que, si lo vean ustedes, en donde se están organizando, y, para que, vean las imágenes, y las imágenes, van, eh, es exactamente, donde llegan, eh, ya los, los padrones, de verdad, donde llegan los carros, de verdad, donde llegan los carros, de verdad, para que, se, se tomen la idea, de que, el campo ya, ya, eh, se está culminando, de verdad, y si lo van a ver, eh, la, la, el horario que quieren, que, van a, se van a dar cuenta, de que ya, se está terminando, y, lo tenemos bien claro, de que, ya, en la parte oriente, no, ahí, 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 ahí termina, el mojón, ahí termina el campo, y, si lo van a estar viendo, pues, quisiéramos, irnos más para, la parte oriente, no se puede, tenemos entendido, de que el vecino, ya no, se vio apto, para que, lo vendiera, o para que, colaborar, con más, eh, en ese lado, pero, en la parte, eh, norte, verdad, donde lo vemos, ya, el padrón grande, pero, en esa parte, eh, ya, sería del vecino, que sería, eh, de, de Ramiro, o, de Rosiralia, más conocido, la prima, entonces, ya, eh, ese espacio, no tendríamos, para, circularnos más para arriba, pero, si Dios lo permite, pues, seguramente, lo, lo tendremos, ya, eh, más adelante, si es lo que hicieran, vamos a ampliar en ese lado, ahora, si no, pues, ahí, donde miren las imágenes, de ustedes, las imágenes, y la cámara va, estar corriendo, donde baja el camino, ¿verdad?, entonces, ya ellos lo describirán, otros detalles, para que, eh, se den cuenta, donde baja el camino, y la cámara va, corriendo sus detalles, hacia el lado, eh, donde baja la carretera, que ya, es una realidad, que se hizo para acá. Y, 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 Y Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Patricura. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Ahorita ya pudimos observar que el camión está trabajando acá, la máquina, también pudimos observar dos vehículos que estaban ya estacionados acá, verdad? Y aquí es donde vamos a ver lo que es la carretera que está llegando, donde la casa de Edwin, ahí es donde llega esta carretera, la que se amplió. Pero también se ha trabajado en estos días la carretera para que puedan transportarse ya en vehículos, ya no solo caminando, ya no solo usando las veredas, esta es la carretera que se llevó a cabo la ampliación para poder venir hasta acá en el campo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.